Hoy es 24 de agosto, lunes de la semana 21 del Tiempo Ordinario. También la Iglesia celebra San Bartolomé Apóstol. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Tienen en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, ven diciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron que habían visto mis obras durante cuarenta años. Dios, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti. Como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario. Viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré. Y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca. Y mis labios te alabarán jubilosos. Y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti. Y velando medito en Ti. Porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti. Y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos amé. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos, tobos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Anemías, alfarías y misa, el bendecida al Señor. Bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzámoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Cantar al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alaban su nombre con danzas, cantarle con tambores y cítanas. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con pitores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Suje tanto a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Cantar al Señor un cantito nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos a mí. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. De la carta a los Efesios. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los nombrados príncipes sobre toda la tierra. Los nombrados príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor. Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los nombrados príncipes sobre toda la tierra. Del libro del profeta Sofonías. Espérate, oráculo del Señor, a que yo me levante a acusar, porque yo suelo reunir a los pueblos, juntar a los reyes, para derramar sobre ellos mi furor, el incendio de mi ira. En el fuego de mi celo se consumirá la tierra entera. Entonces, daré a los pueblos labios puros, para que invoquen todos el nombre del Señor, para que le sirvan unánimes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que me ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas, y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Bastarán y se tenderán sin sobresaltos. Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel. Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día, Jerusalén, aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pesa sobre ti. Entonces destruiré a tus enemigos, salvaré a los inválidos, reuniré a los dispersos. Les daré fama y renombre en la tierra, donde ahora los desprecian. Entonces os traeré cuando os haya congregado. Os haré renombrados y famosos entre los pueblos de la tierra, cuando cambie vuestra suerte ante sus ojos. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Cuando os hagan comparecer ante gobernadores y reyes, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. San Bartolomé apóstol. Nació en Caná. El apóstol Felipe lo llevó a Jesús. Según la tradición, después de la ascensión del Señor, predicó el Evangelio en la India, donde recibió la corona del martirio. De las homilías de San Juan Crisóstomo obispo sobre la primera carta a los corintios. El mensaje de la cruz, anunciado por unos hombres sin cultura, tuvo una virtud persuasiva que alcanzó a todo el orbe de la tierra. Y se trataba de un mensaje que no se refería a cosas sin importancia, sino a Dios y a la verdadera religión, a una vida conforme al Evangelio y al futuro juicio. Un mensaje que convirtió en sabios a unos hombres rudos e ignorantes. Ello nos demuestra que lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿En qué sentido es más fuerte? En cuanto que invadió el orbe entero y sometió a todos los hombres, produciendo un efecto contrario al que pretendían todos aquellos que se esforzaban en extinguir el nombre del Crucificado, ya que hizo en efecto que este nombre obtuviera un mayor lustre y difusión. Ellos, por el contrario, desaparecieron, y aún durante el tiempo en que estuvieron vivos, nada pudieron contra un muerto. Por esto, cuando un pagano dice de mí que estoy muerto, es cuando muestra su gran necedad. Cuando él me considera un necio, es cuando mi sabiduría se muestra superior a la suya. Cuando me considera débil, es cuando él se muestra más débil que yo. Porque ni los filósofos, ni los maestros, ni mente humana alguna hubiera podido siquiera imaginar todo lo que eran capaces de hacer unos simples publicanos y pescadores. Pensando en esto, decía Pablo, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta fuerza de la predicación, de la predicación divina, la demuestran los hechos siguientes. ¿De dónde les vino a aquellos doce hombres ignorantes que vivían junto a lagos, ríos y desiertos, el acometer de una obra de tan grandes proporciones y el enfrentarse con todo el mundo, ellos, que seguramente no habían ido nunca a la ciudad ni se habían presentado en público? Y más, si tenemos en cuenta que eran miedosos y apocados, como sabemos por la descripción que de ellos nos hace el evangelista, que no quiso disimular sus defectos, lo cual constituye la mayor garantía de su veracidad. ¿Qué nos dice de ellos? Que cuando Cristo fue apresado unos huyeron y otro, el primero entre ellos, lo negó a pesar de todos los milagros que habían presenciado. ¿Cómo se explica, pues, que aquellos que mientras Cristo vivía sucumbieron al ataque de los judíos, después, una vez muerto y sepultado, se enfrentaran contra el mundo entero, si no es por el hecho de su resurrección que algunos niegan y porque les habló y les infundió ánimos? De lo contrario, se hubieran dicho, ¿qué es esto? ¿No pudo salvarse a sí mismo y nos va a proteger a nosotros? ¿Cuando estaba vivo no se ayudó a sí mismo y ahora que está muerto nos tenderá una mano? ¿Él, mientras vivía, no convenció a nadie y nosotros, con solo pronunciar su nombre, persuadiremos a todo el mundo? No solo hacer, sino pensar algo semejante sería una cosa irracional. Todo lo cual es prueba evidente de que si no lo hubieran visto resucitado y no hubieran tenido pruebas bien claras de su poder, no se hubieran lanzado a una aventura tan arriesgada. De las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo, sobre la primera carta a los corintios. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados... Un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Nos aprietan por todos lados, pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Felipe encontró a Natanael y le dijo... Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó... ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó... Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él... Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta... ¿De qué me conoces? Jesús le responde... Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió... Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó... Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió... En verdad, en verdad os digo... Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. En el Evangelio de San Juan, este Natanael fue uno de los discípulos a los que Jesús se le apareció en el mar de Tiberiades, después de su resurrección. El maestro le había reconocido por mediación de Felipe también en este trozo que acabamos de escuchar. Juan es el único evangelista que menciona a Natanael. Y también es verdad que la lista de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en nombre de Felipe, es seguido por el de Bartolomé. Y la tradición inmediatamente lo asimiló como este Natanael y Bartolomé es la misma persona. Y en el Evangelio, lo que Jesucristo le dice, cuando le dice de Nazaret puede salir algo bueno, le contesta Natanael. Y, pues le contesta Felipe a Natanael, pues ve y lo verás. Y cuando vio a Jesús a Natanael, dijo, pues ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño, ¿no? Ahí tenéis un hombre de verdad, un israelita de verdad. Es un piropo que Jesucristo le hace a este hombre. En quien no hay doblez. No hay apariencia. Es lo que se ve. Y Jesucristo le contestará y le seguirá diciendo, porque te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Esta higuera siempre hace referencia a la iglesia. El estar debajo de la higuera es estar al amparo de la iglesia. Y es la única manera que tenemos de conocer a Jesucristo. Al Jesucristo real. Al Mesías. Por eso, esto para nosotros es un consuelo grande, ¿no? Saber que la iglesia tiene respuesta para que nosotros podamos ser auténticos. Quitar de nosotros todas las fachadas. Quitar de nosotros todas las apariencias. Todas las hipocresías, ¿no? Y presentarnos delante de Dios como somos. Porque así es como veremos el cielo abierto. Así es como veremos a Dios realmente. Porque Dios no nos ha creado lo que somos nosotros de apariencia. Dios nos ha creado lo que somos de verdad. Y en la verdad estamos llamados a encontrar a Jesucristo, ¿no? Desde las apariencias. Por eso esto es un evangelio que nos invita a todos, pues a pedirle al Señor que nos quite tanta hipocresía de aparentar lo que realmente no somos. El muro de la ciudad tenía doce cimientos que llevaban doce nombres. Los nombres de los apóstoles del Cordero y su lámpara es el Cordero. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libre este temor, arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entreñable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El muro de la ciudad tenía doce cimientos que llevaban doce nombres. Los nombres de los apóstoles del Cordero y su lámpara es el Cordero. Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo. Y acudamos a Él diciendo, Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia. Para que llegados a la noche, con gozo y limpios de pecado, podamos alabarte nuevamente. Que baje hoy a nosotros tu bondad, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Muéstranos tu rostro propicio, y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones, y enriquecelos con toda clase de bienes del cuerpo y del arma. Y terminemos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Afianza, Señor, en nosotros aquella fe con la que San Bartolomé, tu apóstol, se entregó sinceramente a Cristo, y haz que por sus ruegos, tu iglesia, se presente ante el mundo como sacramento de salvación para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues buen día a todos, que el Señor nos conceda hoy pues esa gracia de quitar de nosotros todo lo que es apariencia, de aparentar lo que no somos. Porque Dios a quien ama es al yo de verdad. Lo que es cada uno con sus debilidades, con sus situaciones concretas, ¿no? Las caretas nos las ponemos nosotros. Esa careta no está creada y por tanto no es querida por Dios. Porque el Señor nos conceda a vivir eso. La autenticidad de lo que somos. He ahí un israelita de verdad. He ahí un hombre, una mujer de verdad. Buen día a todos. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús para que se manifieste en nuestro cuerpo que Él está resucitado.